Buenas tardes, la satisfacción de haber realizado un acto tan importante como es emitir el voto para consolidar esta democracia que tanto nos costó y que a partir del año 1983 es una realidad que la vamos construyendo día a día y hoy es un paso más para todo ello.